¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Rise, Son of Rome. Siempre estoy a punto de decir Rainbow Six Siege porque lo puedo bastante y siempre se me viene a la cabeza el primero, no sé por qué. Pero bueno, seguimos con Rise, Son of Rome, el hijo de Roma que somos nosotros, un centurión que no parece mala persona pero que sigue órdenes de mala gente. Y estamos aquí después de que el hijo del emperador, un tío bastante gilipollas, haya asesinado al rey de los bárbaros y efectivamente haya jodido la paz entre los dos países en Inglaterra. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la historia, vamos a seguir por donde íbamos, no puedo coger espadas ni escudos, vamos a seguir. Hay que defender las murallas porque dentro de la ciudad la gente se ha revelado y efectivamente ahora el ejército bárbaro está fuera y quiere vengarse de su rey. Y como podéis ver, no son pocos, muy bien. ¿Y qué tengo que hacer yo? Vamos, vamos. Primero vamos a coger de esto. Muy bien, muy bien. Luego aquí, yo no puedo entrar. Y aquí. Tengo que bajar por aquí, ah, sí. Dios. Vamos. ¡Vamos! Sí, sí, una gran batalla. Sí, sí, una gran batalla. Vienen contigo por nosotros. Vienen que tomar todo lo que tenemos, todo lo que nos amamos. Están decididos a tomar todo de nosotros ¡Normal! ¡Déjenlos venir! ¡Y nos veremos! ¡No! Creo que estamos bien con las catapultas ¡Comence el fuego! A ver... Voy a ir a otro Aquí no se puede bajar Eh... No se puede bajar la pierna y no se puede bajar ¡No se puede bajar la pierna! ¿Que quiero? ¿Que lleguen las torres? ¿O que... ... ¡Figgan disparando? No... Prefiero que lleguen las torres ¡Vamos! ¡No se puede bajar! ¡M Westerners! ¡Pero bien! ¡Cuando sus ladros se hanестоil, ¡Lechlos abajo! ¡Aquí vienen! ¿De dónde? Ok, aquí vienen ¿Qué? ¡Ah! ¡Haz! ¡Es la mía! Amarillo y azul, mierda, me he equivocado. Amarillo y me equivoco otra vez, no pasa nada, siempre me equivoco un poco. No vengas de chulo, eh. Este es amarillo, este es azul y ya está. ¿Cuánto más? Vamos, vamos. Está subiendo la experiencia. Ahora van a entrar muchos. Vamos, yo soy el primero. Venga, voy. Uy, no tengo mucho que venir. Vamos. 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 Que las torres lleguen o que sigan los disparos de las catapultas. ¿Qué más? Ah, venga, vamos a parar. Vamos, que sigan las catapultas y eso. Si, paramos un poco aquí yo solo. Vamos. 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 Y otro menos. Vamos. 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 Oh. Vamos. Vamos. Y aquí. Y aquí no se ha dejado subir a nadie. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. Oh, 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 oh. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Vamos. Ahora vamos a atacar... Esta es otra vez. Que lleguen las torres, a ver. Me quita a todos los causingos, esto no? ¿Cómo? ¿Sigue midiendo escaleras, en serio? ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Me he equivocado de color. Ahora sí. Me dio ganar vida. Y este es amarillo. Y este es azul. Y ya está. ¡Ah, mierda! No he visto el color. ¡Ah, me he equivocado! ¡Ah, vale! Este muerto. Este es amarillo. Y Aston. Bien. ¡Vamos! ¡Ah, me ha dado! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos por la torre! ¡Vamos! ¡Vamos, torre! ¡Vamos! A ver qué haces. No te voy a dejar llegar. Uh, que bien grandes. No, no, no. Vale, ahora sí. Toma. Aquí viene otro. Venga, venga. Vamos. Intentando. Ahí, ahí. Amarillo. Azul. Ah, para lo grande querés no haces una mierda, cabrón. Malditosito de peluche. Toma ya, muro defendido. Toma ya. Uy, uy, uy. Qué bajada, Frex. Uh, queda otro muro, el que están exasando. Vamos. Vamos. Qué ha pasado aquí. La puerta del centro ha caído. La ciudad será desgraciada. ¡Lleguen a estas personas en el barco! ¡Sí, señor! ¿A quién le dices que salga si no hay nadie? Hay huellas. A ver. Hay huellas. ¡Clarar este edificio! ¡A ver! ¡Suscríbete al barro! ¡Tengo que ir a los barros! ¿Hay otro camino? ¡Sí, señor! ¡Puedes cortar los barros allí! ¿La que? ¿A través del barro? ¿Qué barro? Ah. Por allí. Vale. Vamos a ver esto. Aquí. Para coger cosas. ¡O vamos al canal! ¿Qué? ¡Oh! Aquí hay una vista. ¡Vamos! Aquí no hay camino. ¡No! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Estáisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisde! ¡Y le damos por la alfrece! ¡Suscríbete al barrio! ¡Las vemos! ¡Suscríbete al barrio! Ah, mierda ¿En serio? Ahora, amarillo Azul, y... Ya está Venga Vamos, vale, me he quedado de color Várate ya, coño Déjate ensuciarme Supongo que por aquí no Tengo que seguir por aquí Uff, es que me da bajada de frame, no sé por aquí No, por aquí no Ah, por aquí Ah, no tengo para tirar, para lanzar Oh, sí, aquí hay Ah, mierda Ah, en serio Ah, tú lo has querido, cabrón Amarillo, ahí digo azul Azul y amarillo Ahí está A mí me dejas en paz, el cuello Venga, ven Uno, dos Y amarillo Azul Y muerto Ah, no Azul Ahora muerto Y ahora que Venga Por donde Por aquí no puede pasar Pero aquí hay lanzas Vale Vamos Había otra más aquí arriba Que no había cogido No No, aquí no En el barco Ahí está Dos Y vamos a seguir por aquí Ah, espera Creo que este me ha dejado Este de aquí Tampitas más Perfecto Ah, ah, pues vamos a ver No te veo, tío Ahí Este, muerto Muerto Y muerto, tío Esta Gracias Y tú te has comido mis lanzas Cabrón Ah, no hay más lanzas por aquí, ¿no? Y tampoco Nada Vamos a seguir por aquí Uno Vamos Amarillo Azul Y muerto Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos Por aquí no Vale Aquí está Tordiendo Sí, sí Déjame llegar Al primero No 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 me lo están poniendo fácil Oh Vamos Uy Uy, cayó ¿Y yo? Ah, no puedo ir por aquí Vamos, vamos Vamos por aquí Más rápido Más rápido, más rápido Venga Ya casi estoy Ahora Y esto ¿Y esto para qué era? Ah, para subir, claro Primero Para abajo Ahí Ah, amigo Un saludo Tengo que meter un poco más experiencia Que vida tengo Abajo Abajo Ah, me ha esquivado el cabrón Me he equivocado de color Digo Joder Madre mía Ah, no sé ni hablar Sí, esto Ah, me equivocan todos los colores otra vez Madre mía Oh, mierda Quiero pelear, vale Oh, vaya Amarillo Azul Este está muerto Perfecto Oh, otro azul Y otro azul Toma Oh Oh, amarillo Azul Y muerto Y tenemos bastante experiencia Así que vamos a ver 67.000 Nah Sí, venga Vamos a ponerlo Héroe Ejecuciones 64.000 No, no quiero aquí Skills Focus game Ganar más focus Y combate no me dejan Ah, no quiero de esto No Las ejecuciones Ahí está Y no me queda nada Perfecto Aquí no hay nada más interesante Vamos a seguir Vamos a seguir Oh, punto de control Lo Qué Lo Lo Lo